pues entran días más absurdas que hoy retira las luces navideñas en tordesillas por considerarlas provocativas a las hadas se les nota un pezón bueno sabemos el tópico sobre tordesillas y parece que tiene algo de realidad no allí bueno gobierna el partido popular con mayoría fruta y el escándalo ha llegado a la localidad por unas decoraciones de unas hadas a las que pues la gente de la ciudad y aquí os sospechamos también que los concejales de box dicen que se les nota el pezón a las hadas y que las decoraciones son excesivamente sexuales y excesivamente eróticas aquí podéis ver las fotos de este terrible erotismo asomados que inunda a nuestros corazones hombre es toda para paja ahora cuando acaba el directo una cae y bueno es que es un poco lo que comentamos siempre no la vuelta de los reaccionarios extradicionalistas las neomonjas extras que tenemos desde box ellos dicen que son los políticamente incorrectos y los que luchan contra el status quo y son los capillitas de siempre son los ultraconservadores de toda la vida de dios que son más viejos pensando que mi abuelo hoy con y nada pues bueno que pasó exactamente con el tema pues pusieron el alumbrado público y hubo gente que se quejó de que si nada era excesivamente erótica y finalmente el ayuntamiento del partido popular pues que bueno por cierto la clase está en la avenida valladolid la plaza del foraño decían que esto era muy erótico y que además no eran imágenes navideñas y tal entonces pues bueno hubo cierto enfado de hecho esto lo apuntó el norte de castilla en una entrevista a gente que decían como a las hadas de la avenida de valladolid se les nota un pezón aquí quien tiene hambre en pan piensa alguien puede explicarme españa es que es inmensa eh no no te la acabas españa o sea es siempre y más y más y más es que es que dios mío puedes ir de gilipolle sin jefe de saltando y no no tocaría suelo y por supuesto está esta derecha que está tan preocupada en lo que de verdad importa a los españoles que es censurar banderas lgts censurar obras y tal pues le han ordenado a la empresa que retire a estas provocativas hadas y que los cambie por la de las bajas y claro pues en la empresa pues lo ha hecho y ha retorado y ha retirado estas hadas que trasadas hablando dos mil vueltas por toda españa pero claro han llegado aquí y ahora la próximo tema va a ser la lucha contra las hadas pornográficas yo me lo estoy viendo y que si la ideología pornográfica de las hadas y demás chorradas no pues bueno amigos lo que lo que os digo un poco esta ola reaccionaria esta ola otra conservadora que vivimos pues está estas cosas traer estos valores hace 100 años esta otra vez que si la sexualidad que si ver cosas donde no son porque además esto no sé me recuerda también mucho a la gente de box gente ultraconservadora que está todo el rato cuando habla de niños y talleres sexuales y talleres de perdón de educación sexual hablando precisamente de cosas totalmente sexuales no como estaba ahí rocio monasterio que si los talleres de educación sexual le enseñaban a los niños fetichismo con los pies y tú pero que estás diciendo quiero decir que tener la mente muy sucia muy sucia para pensar eso no o gente que es anti lgtb que siempre está pensando si todos sus frases tienen que ver con culos y penes y tal y yo creo que el que tiene un problema con la sexualidad del resto y con lo que hace no dejan de hacer eres tú entonces yo creo que esto ha sido un poquito igual vale y que tiene pues eso mucho que ver con este ultra conservadurismo que tiene estas consecuencias que todo es una espana oye o sea esto ya te digo que decoraciones como esta han estado por toda españa han sido de lo más comunes pues en esta época de la extrema derecha ya nos llega esta nueva censura este nuevo control y represión del resto en fin un poco esta ha sido un poco la noticia noticia absurda de la semana que queríamos traeros además tal cual es que no sé comentar es que no sé a mí fíjate a mí que así me provoca más la mariposa de la izquierda me parece muy citante esas antenitas ahí si a chinas los ojos lo que tienen las alas no podría aparecer una vagina y joder es que si van a dormir a hacer paga con los pies pues mira ni tan mal ojalá que me hubieran enseñado de niño a hacer paga con los pies ahora a lo mejor liga va más sabes la idea del amor hermoso virgen santísima y cristo renacido exacto y y y y y y Gracias por ver el video.